Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Evo Morales cuestiona a la vieja Europa por resolución de la Eurocámara. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, cuestionó este martes 4 de mayo del 2021 al Parlamento Europeo por la aprobación de una resolución la pasada semana en el que se pide la liberación de la expresidenta transitoria, Janine Niñez. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Quédense hasta el final de este video porque hay información importante. Morales leyó una carta dirigida a la vieja Europa en la que indicó que con mucha sorpresa en pleno siglo XXI tomó conocimiento de la aprobación de una resolución de la Eurocámara sobre Bolivia. Claramente se muestra que algunos sectores de Europa todavía conservan su visión colonial y humillante frente a los pueblos de América Latina y el Caribe, mencionó Morales frente a los medios de comunicación. El exmandatario sostuvo que se intervienen los asuntos internos y que de manera desmesurada hacen afirmaciones y aseveraciones absolutamente falsas. Morales recordó que Luis Almagro, secretario general de la Reorganización de Estados Americanos, OEA, fue cómplice del supuesto golpe de estado de Bolivia en 2019 tras las elecciones fallidas en el país. Nos preguntamos dónde estaban los parlamentarios europeos durante ese año. ¿Acaso la vida de un indio no vale nada? Cuestionó el exmandatario. Prosiguió señalando que sectores internacionales impulsaron, financiaron y apoyaron el supuesto golpe de estado en el país y ahora intentan esforzarse para demostrar que no fue así. Mi delito fue ser indígena, impulsar una revolución democrática cultural, manifestó Morales al señalar su derrocamiento como presidente en 2019, después de lo cual se fue a México y luego a Argentina. Morales sostuvo que Bolivia ha decidido construir su propia historia y que está ejerciendo la soberanía con dignidad e identidad. No somos colonia ni patio trasero de nadie. La pasada semana, una resolución del Parlamento Europeo condenó la detención de Añez y dos de sus exministros y pidió la liberación de esas exautoridades, quienes se encuentran en la cárcel preventivamente mientras investiga el caso denominado golpe de estado por el que están acusados de sedición y terrorismo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Bueno, de antemano muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Fue el primer país del mundo, según el Banco Mundial, no según el Ministerio de Economía, en disminuir la pobreza más rápidamente en todo el planeta. Lo hizo en la pobreza moderada y en la pobreza extrema. Para que este esfuerzo tenga un retroceso al año 2020, aumentando de 37,2% a 38,9% en pobreza moderada y en pobreza extrema de 12,9% a 13,6%. Un retroceso lamentable y triste. Se trata de la memoria institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente a la gestión 2020, que devela con números y datos técnicos que la gestión del gobierno de Janine Áñez fue un descalabro para la estabilidad económica del país y que no ayudó en nada a superar la crisis que trajo la pandemia de COVID-19. El ministro Marcelo Montenegro explicó entre otras cosas que en el tema de la balanza comercial, en este periodo 2020, las importaciones subieron en 387%, generándose un déficit de grandes proporciones en desmedro de la actividad empresarial del Estado y de los privados. En términos de desempleo abierto, urbano, aumentó la tasa de desempleo de 4,8 a 8,4 y en los niveles más álgidos y críticos, cerca del 12%, no 11,5% por el mes de agosto de 2020. Aumentando con un cálculo aproximado de unas 350 mil personas. Es como llenar el estadio Fernando Siles a su total capacidad, siete veces con distintas personas. Montenegro señaló que ante la situación de crisis que dejó el gobierno de Janine Áñez, el presidente Luis Arce ha aplicado medidas de shock que están logrando estabilizar la economía entre la recuperación de la inversión pública, retomar la cultura tributaria y controlar la deuda externa pública, lo que podría dar a fin de año un crecimiento económico del 4,4%, con una inversión pública de más de 4 mil millones de bolivianos. Hoy hemos vuelto a reponer esos límites y vamos a seguir dándole el apoyo al sector productivo y a los créditos de vivienda del interés social. Menos valor para los derechos humanos y las democracias del occidente. Cada día se conocen nuevos elementos de la forma que se estructuró el golpe de Estado. Ciertamente que sectores internacionales impulsaron, apoyaron y financiaron el mismo, pero intentan esforzarse para mostrar que no fue así. Así, entonces, ¿qué se denomina a un gobierno que asume rompiendo todas las normas y la misma constitución política del Estado? ¿Cómo se define a un gobierno instalado, instaurado por las fuerzas policiales y militares? Las verdaderas democracias y defensores de los derechos humanos deben denunciar todas las violaciones de derechos humanos y todos los golpes de Estado. ¿O en pleno siglo XXI debemos entender que los golpes de Estado buenos y malos? El tiempo se encargará de esclarecer cada uno de los hechos que llevaron a mi derrocamiento como presidente constitucional. Consecuencia de ello, fui obligado a asidarme en México y Argentina para preservar mi vida y mi seguridad ante las amenazas evidentes que existían en ese momento. Mi delito fue ser indígena, impulsar una revolución democrática cultural y mantenerme siempre firme con mis principios revolucionarios frente a todo intento de humillación e intervencionismo a mi patria Bolivia. Cerca de 14 años permitieron tener los mejores resultados en la reducción de la extrema pobreza entre 2005 y el 2018 se redujo de 38.2% a 15.2%. Se creó una mayor igualdad, crecieron las reservas internacionales, mejoraron las escuelas, la infraestructura, las comunicaciones, entre muchos otros. Temas que priorizamos para construir una verdadera democracia con participación política y desarrollo social para nuestro pueblo. Hicimos de Bolivia la mejor Bolivia de su historia. Es tiempo de profundas reflexiones a través de la historia de la humanidad. Los intervencionismos y el colonialismo desde hace más de 500 años en América y África solo han servido para destruir a los pueblos, destruir su vivencia pacífica, sostener su conocimiento y destruir su cultura y legado histórico. Bolivia ha decidido construir su propia historia, democracia y desarrollo orgulloso de nuestra diversidad, ejerciendo pleramente nuestra soberanía, con dignidad y identidad. No somos colonia, ni patrio trasero de nadie. Muchas gracias. ¿Qué opinas ahora sobre ya un otro tema sobre la posición ya de las nuevas autoridades? ¿Cuál es el rol de movimiento al socialismo en esta nueva constitución? Como decía el día de ayer, acompañando a Nymar Vizcará, Nymar Morales, mi sobrino, hijo de Esther Morales, que en paz descanse, deseando mucho éxito, como también deseando mucho éxito a toda la autoridad democrática y entre electos, alcaldes, concejales, asambleístas, departamentales, gobernadores de los nueve departamentos. Desean mucho éxito, mucho trabajo, que es importante priorizar dos temas. Uno, el tema de salud, la pandemia. Acabo de escuchar, antes de llegar a esta conferencia, que nuestro hermano gobernador del departamento de Potosí, Johnny Mamani, fueron ya creando más de 200 ítems para enfrentar la pandemia, bonos para enfrentar la situación económica. Y así, cada alcalde, con su consejo municipal, como también gobernadores departamentales, priorizarán cómo atender a la población. Acompañar el hermano Lucho Arce, presidente, esta lucha contra este virus, que hace mucho daño a la humanidad. Segundo, después de recuperar la democracia, es importante recuperar la economía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.